Hola, mi nombre es Amanda y yo soy Amandina. Hola, mi nombre es Joyce y soy Joyceina en el podcast. Y nosotros venimos a presentarles nuestro podcast que se llama Dispositivos Móviles Intergalácticos. Que es el detrás de cámaras. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer para crear este podcast fue tener una historia. El objetivo de nuestro podcast era mencionar todos los dispositivos móviles que existen actualmente. Para la historia tuvimos varias ideas. La principal era de que fuera en el futuro y así poder hablar de los dispositivos que actualmente usamos. Para esto surgieron muchas ideas para poder crear una historia. La primera de ellas fue el coleccionista. Esta trataba acerca de un señor que coleccionara dispositivos móviles. Otra de nuestras ideas fue la del viaje en el tiempo. Esta era de que alguien del futuro viniera a nuestra época a buscar este tipo de dispositivos. Pero finalmente dimos con la grandiosa idea que fue la de los extraterrestres. Que llegan a la Tierra consiguiendo estos dispositivos móviles. Porque les gustaba ver telenovelas. Entonces de ahí surge esta idea de que viajen a la Tierra a conseguir estos dispositivos. Las fotos nos las tomamos con Photoboot de la Mac. Con este software podemos deformar nuestra cabeza, orejas, manos y así dar el efecto de marciano. Entonces lo que hicimos fue tomar muchas fotos para todas las escenas que incluiría el podcast. Para recortar las imágenes y poder hacer los fotomontajes utilizamos el software que se llama GIMP. Ya después de recortar las imágenes agregamos un fondo de imágenes que encontramos en internet. Bueno, como era un podcast acerca de extraterrestres pensamos que era muy importante darle todavía ese toque original. Entonces lo que hicimos fue que el audio original lo modificamos en el programa Audacity. A continuación se va a escuchar el diálogo original y después ya modificado en el software. Saludos pariente. Saludos pariente. Con el Audacity editamos el audio para poder crear estas voces extraterrestres modificando el cambio de tono y agregándole eco. Para el efecto de Tamagotchi usamos el sintetizador de voz de la Mac que nos daba los nombres de los dispositivos móviles en inglés. Así como el GarageBand para los sonidos de búsqueda. Bueno, la música fue una parte muy importante del podcast ya que se nos ocurrió que utilizaríamos la canción de Mr. Roboto para la portada y para los créditos del podcast. La más divertida de este podcast fue editar las voces ya que nos divertía mucho escuchar la voz original y después transformarla a extraterrestre. Para el podcast tuvimos varios formatos. Uno de ellos fue el de 480 que es el que utilizamos para reproducirlo en la computadora. El segundo fue el de 240 que este es para el iPod y para el iTunes. Y finalmente realizamos el video con el software iMovie. También se hicieron dos versiones, una corta y una larga. En la versión corta se modificó un poco el podcast reduciendo la explicación de dispositivos móviles y la introducción de este. Para la realización del podcast, ¿qué les costó más trabajo? Bueno, pues un punto importante fue la historia. Se tomó su tiempo ya que tenía que ser una historia original. Teníamos que abarcar todos los puntos que se tomaron en cuenta, en este caso de los dispositivos móviles. Y pues sí nos tomó un poco de trabajo encontrar la historia adecuada. Otro punto importante fue la ambientación del podcast. Porque no solamente era la música, sino fotos y sobre todo en este caso las voces. Para que toda la historia fuera creíble. Darle esa improvisación, o más bien actuación. Porque no solamente se trataba de leer los diálogos, sino de actuarlo. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer el podcast? Más de un mes. ¿Sí se puede aprender mediante un podcast? Sí, ya que un podcast es una historia que te envuelve. En este caso era graciosa, así que no había manera de aburrirse. Aparte tenía una historia original. Es diferente a una presentación, por ejemplo, de PowerPoint. Ya que esta capta tu atención. Puede ser divertido o te envuelve. Inviten a ver a los terrícolas a ver su podcast. Y saluden a sus parientes. No dejen de ver nuestro podcast en su dispositivo móvil favorito. Saludos a los parientes terrícolas. ¡Jijiji!